Las diferencias irreconciliables entre el político conservador Noel Vidaurre y el Partido Liberal Constitucionalista por el nombramiento de familiares y amigos del expresidente Arnoldo Alemán como aspirantes a diputados llevaron a Vidaurre a presentar este martes su renuncia a la candidatura presidencial por el PLC. Y para hablar de esta decisión, hoy está con nosotros el político Vidaurre. Muchas gracias por estar con nosotros, Noel. Gracias, Carlos, por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes esta noche. ¿Esta es una renuncia definitiva o hay posibilidades de cambio en su decisión? No, es una renuncia definitiva. No hay posibilidades de cambio. Ya mi decisión fue tomada, ya fue presentada. Solo me hace falta mandarla por escrito, pero ya fue pública. Ya se la dije a todos los delegados propietarios de la coalición el martes, así que ya es una etapa que quedó atrás. ¿Hubo discusiones, negociaciones directamente con el caudillo del PLC, el expresidente alemán? Yo conversé, sí, con el doctor Alemán, antes de que me eligieran candidato a la presidencia de la República y acordamos que ambos íbamos a tener la facultad de aprobar o desaprobar candidatos de las listas de diputados que presentara el PLC y que presentara nuestro partido. Eso fue acordado y quedó muy claro, ¿verdad? Que cualquiera de los dos tenía posibilidades de vetar, aprobar o desaprobar a los candidatos que presentaba la otra parte. Sin embargo, el presidente alemán dijo que no hubo tal acuerdo. Bueno, obviamente el presidente alemán, ahora que estábamos, digamos, en una controversia fuerte, no iba a aceptar una cosa que había sido acordada desde el año pasado, pero que pasó, pasó. Porque yo siempre tuve la idea de que obviamente había personas, amigos del doctor Alemán y que los familiares del doctor Alemán no iban a ayudar a la campaña, no iban a sumar votos, hacer que la gente votara por nosotros y por eso, y con ese pensamiento fue que lo conversamos, ¿verdad? Se ha mencionado específicamente a la esposa del expresidente, a María Fernanda Flores, ¿por qué usted cree que ella no debería ser candidata a la República? En ese momento no, o sea, y después en el camino, ya siendo candidato, en conversaciones con otras personas, inclusive estando el doctor Alemán y María Fernanda, ambos siempre sostuvieron que ninguno de los dos iba a correr para ningún cargo de elección popular, ¿verdad? Y yo por eso fue que me opuse, cuando de repente, el 8 de marzo, ¿verdad? En el Día Internacional de la Mujer, en un evento que teóricamente era para celebrar el Día de la Mujer Internacional, el Día Internacional de la Mujer y para celebrar a las mujeres liberales y a las mujeres de Nicaragua, que era un evento normal, que era para celebrar la celebración de la mujer, fue utilizado para el lanzamiento como candidata a diputada, en primer lugar, de María Fernanda. Obviamente yo no asistí a ese acto cuando me enteré de que iba a ser el acto de lanzamiento de ella, porque yo no apruebo. ¿Por qué no lo aprueba? ¿Por qué ella no debería ser, según usted, candidata? Bueno, en primer lugar, porque aquí en Nicaragua estamos luchando desde hace mucho tiempo contra el nepotismo, y contra el amiguismo, y siempre se ha criticado el hecho de que los presidentes de los partidos pongan a sus familiares en las posiciones más importantes, más destacadas. Esa ha sido una lucha constante en Nicaragua, y siempre se ha criticado, y se ha rechazado el que los gobernantes o los presidentes de los partidos, o los partidos políticos en general, siempre se esté tratando de poner a los familiares de los que mandan, ¿verdad?, en las posiciones de elección popular. Y además porque considero que eso no atrae votos, es decir, el nepotismo no atrae votos, la gente lo rechaza, la gente de Nicaragua quiere una nueva forma de hacer política, quiere cara nueva, rostro nuevo, no quiere volver al pasado, no quiere volver de nuevo a los gobiernos en donde los familiares son los que deciden absolutamente todo. Eso lo rechaza el pueblo nicaragüense, y obviamente eso no atrae votos, y por esa razón es que yo me opuse, ¿verdad?, a la candidatura de María Fernanda, y no es nada personal con ella, al contrario, me cae muy bien, es una persona inteligente, es una mujer simpática, agradable, trabajadora, ¿verdad?, pero esto no es personal, esto es político. Cuando usted aceptó la candidatura del PLC, ¿no previó esta actitud del expresidente Arnoldo Alemán? Bueno, es que como ya habíamos conversado y habíamos acordado, ¿verdad?, antes de que me eligieran candidatos, habíamos acordado y habíamos conversado sobre el tema de la aprobación y desaprobación, de la facultad de aprobar y desaprobar, que tenía él respecto de la lista de candidatos a diputados que presentara nuestro partido, y yo sobre la lista de candidatos a diputados que presentara su partido. Obviamente, pues, yo esperaba que no, que las cosas fueran distintas, porque estábamos en una alianza para ganar, para derrotar a Daniel Ortega el próximo 6 de noviembre. Para entender, ¿por qué confiar en un político con el pasado del expresidente alemán, acusado de corrupción, acusado también de nepotismo, nombrado como caudillo de un partido político que él maneja a su antojo? Bueno, yo creo, en primer lugar, Carlos, que a veces uno en la vida, no a veces, generalmente uno toma riesgos en la vida, ¿verdad?, y piensa que las cosas cambian conforme el tiempo va avanzando. Yo tomé el riesgo pensando que, efectivamente, el doctor alemán había entendido que esta era una alianza para ganar, para derrotar a Daniel Ortega, y que teníamos que hacer las cosas bien, de manera que pudiéramos captar el voto de la gente independiente, el 45% de los nicaragüenses que no pertenecen a ningún partido político, que no militan en ningún partido político y que no simpaticen con ningún partido político, que se han ido alejando de los partidos políticos, y especialmente del liberalismo, por el pasado. Sin embargo, sabemos que el expresidente alemán forma parte de un pacto político con el presidente Ortega. Gracias a ese pacto se repartieron las instituciones del Estado. No sabemos en qué nivel está ahora ese pacto, pero el pacto sigue vivo. Bueno, eso es lo que mucha gente dice, o algunos políticos dicen. La verdad es que yo tomé el riesgo y pensé que había un compromiso de las estructuras del PLC, y sí creo que ese compromiso existe. En las estructuras, en la organización de base del PLC, hay un deseo de derrotar a Daniel Ortega. Y ese compromiso de la base que yo sentí cuando recorrí el país, me hizo pensar que efectivamente podíamos iniciar una cruzada importante para lograr unificar otras fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil, y luchar y ganar a Daniel Ortega. ¿Pero no será que subestimó usted al expresidente alemán? ¿Cree que podía haber tenido independencia usted dentro del PLC? Bueno, es decir, probablemente sí. Yo creo que, no es que lo subestimé, pensé que ambos estábamos, digamos, entendiendo el mensaje del pueblo nicaragüense y entendiendo el mensaje de las bases del liberalismo, que era claro, hay que luchar contra Daniel Ortega y derrotarlo el 6 de noviembre. Y en ese sentido, yo que tenía la candidatura a la presidencia de la República y tenía una responsabilidad importante, sentí que debía ser de tomar yo la iniciativa, como efectivamente sucedió. Pero al final tuvimos esta gran diferencia que fue, digamos, aprobada por el resto de los miembros de la coalición, en el sentido de que todos podían ser candidatos, tanto los familiares del doctor alemán como los amigos allegados del SEM del doctor alemán, que todos pertenecen al pasado y, bueno, ciertamente en la votación que hubo ahí en la coalición, el día martes, que fue pública, sencillamente la mayoría votó en contra mía. Entonces, yo tomé la decisión inmediata de renunciar a la candidatura y que ellos puedan escoger al que ellos quieran y al que sí lleve sobre sus hombros a los familiares del doctor alemán y a los amigos allegados del SEM del doctor alemán, que seguramente será alguien que elijan pronto. Fabio Gadea declinó hoy también su candidatura a la presidencia por el Partido Liberal Independiente, por la coalición que encabeza el Partido Liberal Independiente. ¿Hizo un llamado público a usted para que se sumara a esta coalición? ¿Se va a sumar a la coalición que encabeza el Pli? Yo, en primer lugar, lamento la decisión de don Fabio de declinar la candidatura. Comprendo sus razones, entiendo su posición y me solidarizo con él. Yo, pues, le agradezco el que me recomiende para una candidatura. Pero yo creo que esto no es de sumarse. Esto no es de... Pues, yo escuché también la entrevista que le hicieron a Eduardo Montalegre, le preguntaron por no olvidar, porque don Fabio me había mencionado como un potencial candidato, y entonces él dijo, bueno, sí, aquí las puertas del Pli están abiertas para que se una y se sume. Yo creo que esto no es de que vení aquí, aquí te ha venido, unite y sumate. Aquí hay que construir una unidad. Hay que construir una fuerza que sea pluralista, que recoja el sentimiento del pueblo nicaragüense. Y que no es cuestión de que vení, sumate, verá, unite y sumate y montarte en el último vagón para ver si es caso alcanzar. ¿Qué esperaría usted entonces del Pli? No, yo no espero nada. Yo lo único que espero es que se abran realmente a la unidad de una manera sincera y verdadera. Y que juntos una serie de personas, una serie de partidos políticos de ideología, puedan construir una fuerza unitaria que pueda derrotar a Nino Ortega. Pero eso de que yo soy aquí, la casi, yo soy la mamá de Tarzán, porque ese es mi casi, esta es mi coalición, y todos que vengan y se suman, se unen y se sumen. No, yo creo que uno tiene que ser mucho más comprensivo con el sentimiento de la gente. Pero si usted llegó a una negociación con el liberalismo del doctor Alemán, ¿por qué no hablar con el liberalismo de Montalegre? No, yo no he dicho que no voy a hablar, pero a mí no me han llamado. Pero eso es que el público, vení, unite y sumate, eso no es así. Me parece que Nicaragua demanda mucho más humildad, mucho más desprendimiento de toda la fuerza política, no de ninguna especial, de toda la fuerza política y de todas las personalidades para poder lograr esa unidad. Eso es lo que el pueblo nicaragüense está demandando mayoritariamente, Carlos, y desde hace mucho tiempo, no entender ese mensaje, no entender esa petición, casi que a gritos del pueblo nicaragüense, de que se unan todas las fuerzas, es darle la espalda al pueblo. Y estoy seguro que el pueblo le va a dar la espalda en la votación a quienes no entiendan ese grito de unidad que está llevando desde hace muchos años, mucho tiempo el pueblo nicaragüense. Ya casi no nos queda tiempo, pero ¿qué pasa ahora con Noel Villarroel? ¿Cuáles son los siguientes planes que tiene? Bueno, yo he dicho muy claramente, yo voy a continuar en la lucha en contra de la consolidación de la dictadura de Daniel Ortega. Voy a continuar en la lucha por una Nicaragua verdaderamente democrática, republicana, donde se respete la libertad plena de los hombres, donde se respeten los derechos de los ciudadanos, donde se respete la constitución, la ley, que le dé la seguridad jurídica a la inversión para que haya generación de trabajo. Es decir, mantén aspiraciones presidenciales. Es que para poder luchar en contra de la consolidación de la dictadura de Ortega y tratar de que haya educación, trabajo con salario digno, salud para los pueblos nicaragüenses, no se necesita tener una candidatura. Se puede hacer desde muchos lugares. Lamentablemente no se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por invitarme.